La verdad que es una alegría porque Punta del Agua cumplió 100 años en pandemia y no lo pudimos festejar. Así que hoy vinimos al festejo de los 102 años y bueno, también con la visita de obras importantes que estamos realizando aquí. Estamos llegando por primera vez en su historia con asfalto de toda la parte urbana de Punta del Agua y bueno, ha sido muy linda la Expo Caprín, ha sido muy lindo todos los festejos que se han hecho. Y bueno, me voy muy contento, he recibido el cariño de la gente de Punta del Agua que siempre es tan afectuosa, tan cariñosa y la verdad que muy contento. Hemos tenido una jornada hermosa que también tuvimos tiempo para trabajar y para ver cómo seguimos en función de las necesidades que tiene el distrito. Es muy necesario que en distritos que están muy alejados mejoremos la calidad de vida de nuestro pueblo y es muy importante, no solamente para ellos que viven acá, sino para nosotros también. Que podamos ir trabajando, las redes de agua potable se han extendido, estamos muy bien, como vos bien lo dijiste con asfalto, la biblioteca en su momento, el salón de uso múltiple, un playón deportivo muy lindo. Así que bueno, seguimos avanzando en ese sentido. Y una comunidad como esta que es muy lindo trabajar porque trabajan en forma conjunta con el gobierno y con el municipio, así que muy contentos. Un nuevo aniversario de Punta del Agua a los 102 años y bueno, con mucho trabajo y algunas obras que se están haciendo, que se han realizado también, como iluminación de la Virgen, el pórtico, una cancha para que juegan alboile los chicos de acá del lugar. Se hicieron 600 metros de nueva red de agua potable, se colocaron nuevos bancos en la plaza municipal y bueno, estamos terminando este agasajo con un buen almuerzo para toda la gente y todos los vecinos del lugar. Este salón es para uso múltiple, para que toda la gente del lugar pueda festejar su cumpleaños, su actividad, el chico del secundario, hacer su fiesta de despedida. Así que bueno, el municipio está en todos lados y especialmente en el lugar más lejano del kilómetro cero. La verdad que sí, bueno, se inauguró ahí el pórtico de ingreso al pueblito, así que bueno, y ahora estamos culminando lo que es el tema del almuerzo. También ahí, como usted bien dijo, la obra de la carpeta fáltica, después ahí se ha colocado en un predio de la Virgen de Lourdes, luces solares, así que bueno, vamos bien. Exacto, yo creo que esa es la consigna de ir mejorando día a día, así que bueno, agradecer por empezar al intendente por todos los reclamos que a veces él ha tenido en la predisposición para atender.